Tenemos previsto partir desde Archidona, que es uno de los cantones de mayor antigüedad en la Amazonía. El referente de muchos conquistadores españoles, de allí partieron a la expedición de la tierra de la canela, como lo llaman. Partiremos allá el día 13 de junio a las 8 de la mañana. Luego llegaremos a Atena, que está muy cerca a Archidona, y realizaremos una rueda de prensa y el primer prelanzamiento. Y posteriormente vendremos por los cantones como Pastaz, Empuyo, Ambato, Baño, Zambato, La Tacunga, Pujilí, Zumbagua, La Maná. Recordar que, por ejemplo, cuando te hablaba de provincias, Puyo es una, perdón, Etena es una provincia, Pastaza, que está con Puyo, otra provincia. Baños con Ambato están en Tunguragua. Luego venimos a La Tacunga, que es la provincia de Cotopaxi. En La Tacunga estaremos visitando La Tacunga, Pujilí, y luego Zumbagua. Llegaremos a La Maná, que también es parte de Cotopaxi. Luego entraremos a otra provincia, que es Los Ríos, con Valencia y Quevedo. Luego de esta provincia visitaremos El Empalme, que pertenece a la provincia del Guaya. Y luego llegaremos a Manaví, ya entraremos por Pichincha, Calceta, Junín, Puerto Viejo y Pijapa, hasta llegar a Puerto López el día 23, sábado 23 de junio, alrededor de la 1 de la tarde, que está previsto en nuestro río. Porque el río nuestro se lo realiza justo cuando empieza en Puerto López la tarde cultural, con conmemorativa lanzamiento ya del festival oficial al Festival de Observación de Ballenas. Entonces, serán 10 días de recorrido, y como te comentaba, y para conocimiento de la colectividad, en cada uno de estos cantones donde vamos a arribar, se realizarán los prelanzamientos a través de ruedas de prensas, con la presencia de autoridades de cada uno de los cantones. Tenemos previsto también que algunos cantones vendrán al Festival de Ballena con su stand de promoción turística. Porque también una de las cosas que es importante, y lo manifesté en la primera intervención, es hermanar a muchos pueblos que tienen mucha trayectoria en el ámbito turismo. Si hablamos, por ejemplo, en el recorrido está Tena, Puyo, Baños, que es uno de los destinos preferidos a nivel del Ecuador, no solo para los ecuatorianos, sino para los extranjeros. Ambato, la Tacunga, Zumbagua, con la Laguna El Quilotoa, y así una serie de cantones que se visitarán, y que en el recorrido que realizamos hace ya casi tres semanas, nos mostraron su apoyo total, nos mostraron nuestro respaldo, porque es una actividad que no todos, muy pocos cantones, muy pocos alcaldes, se deciden apoyarlo, considerando no solo el esfuerzo físico que se va a realizar, sino también son esfuerzos económicos, esfuerzos logísticos, que gracias en parte al apoyo de nuestro alcalde, nuestro vicealcalde, sus concejales, los municipios y la empresa privada que se ha sumado, se lo puede realizar. Y todo esto con el objetivo que conocemos, seguir fortaleciendo la actividad. Gracias.